Imaginándote, metiéndome de tojo, preguntándole a Dios el por qué No me levanto tocándote, aquí mirando el reloj Que no para de dar vueltas como yo Y ando por ahí, bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando por ahí, bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando bien loca Me estando humo y alcohol Viendo salir el sol Mirando la foto Tú ya en casa con mi chor Regresa ya por favor Que yo te di de todo y mami me dejaste solo Tú eras mi tesoro Pero ya no brilla el oro En la noche es oro Pero tú no me haces coro Así en por él te adoro Te convertiste en mi vicio Baby, te lo meto si me das permiso Quisiera verte aunque sea por a por bichon Jalarte pa'l pelo De peinarte toda De pesteo y chavo pa'l beauty chon En ese totito cabe perfecta mi bicho En la G-Wagon ya no estamos pa'l pedichon Los polvos contigo más son especial edition Te lo juro estoy quitado hace tiempo no chicho Esperando a verte Vale la pena esperarte Baby, no quiero perderte Estoy puesto pa' preñarte Comiéndome las luces y todos los pares Vendo whisky, fumando hogares Tirando celulares Depresivo al care Buscando una shorty Que el corazón me repare Mami, que me ve si me lo pare Pero, ey No hay una que a ti se compare No, no No, no No, no No, no Ey Y ando por ahí Bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer Desde que tú no estás De tu cuerpo Ya yo soy usuario Y extrañarte se volvió mi diario Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o no una disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Me han dado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho, tú y te me metí Baby, ya sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey, ey Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila, ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila, ahogándome Las morritas que estiéndome Que donde la pedo hoy Pero me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado Y no guardo rencor Baby, en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo Cuando me dicen mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendí Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía fea como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bajándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Lo que le digo que no Si me lo hace mejor Dijo que no iba a encontrar uno como él Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor No va a encontrar uno como él Si me lo hace mejor La vida me lo hace mejor I'm soaro Si me lo hace mejor